Es un tremendo hito para el deporte nacional. Hace muchos años que perseguíamos este gran anhelo que tiene nuestro país de organizar unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos luego de dos grandes fracasos en los años 75 y 87. Y la bajada de Argentina, a quien se le agradece porque era una competencia muy dura, nos abre las puertas y nos da pie para iniciar el trabajo con seis meses de antelación para poder presentar una propuesta de organización de la mejor manera posible para hacer unos muy buenos Juegos Panamericanos.